Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Parchita Gourmet. Hoy te traigo un episodio facilísimo, baratísimo, porque hoy vamos a hacer torta de pan. La torta de pan es una torta súper, súper fácil, se hace con pan viejo, se hace con ingredientes que hay en todas las casas, como por ejemplo leche, huevos, vainilla y azúcar. Le puedes poner el sabor que te dé la gana, la puedes saborizar con lo que tú quieras. Hay gente que le encanta ponerle pasas, yo le voy a estar poniendo hoy chispitas de chocolate y además la voy a saborizar un poquito con ralladura de naranja, cuidado con eso, y un poquito de canela. La vamos a estar acompañando obviamente con helado. Te voy a enseñar cuáles son todos los ingredientes que vamos a utilizar hoy en esta receta, demasiado, demasiado, demasiado fácil. Por favor, si te encanta esto que estamos compartiendo contigo, esta receta de torta de pan, por favor suscríbete, dale like, comenta y comparte. Y etiquétanos aquí abajo en arroba parchita gm, que me encanta ver cuando tú haces nuestras recetas. Tengo obviamente azúcar, tengo canela, tengo la naranja para su ralladura, tengo lo que es mantequilla sin sal, muy importante. Tengo las gotitas o las chispitas de chocolate, tengo la vainilla, tengo los huevos, tengo el pan y tengo la leche. Este pan es un simple pan blanco, lo que en Venezuela se le dice pan francés. Entonces, aquí en donde yo estoy viviendo se le dice pan bolillo. Si tienes, por ejemplo, un pan brioche o un pan amarillo, que no sea del todo dulce, pero que sí sea mucho más húmedo, pues mejor. Yo porque este era el pan viejo que tenía aquí y es el que quiero utilizar y es el que regularmente compra la gente. Y se te pone dura en la casa y después no puedes hacer nada con ello. Para eso entonces hacemos pues una torta de pan. También tengo vainilla, muy importante. Vamos a empezar enmantequillando nuestras bandejas. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra torta se nos pegue, obviamente. ¿Por qué no le colocamos harina? Porque igual de todas maneras ella va a quedar así, digamos, con la textura de un quesillo o de un pudín más que de una torta. Entonces tú le vas a colocar la mantequilla y vas a acomodar tu pan como más te parezca. Esta receta regularmente, como la he visto yo antes, remojan el pan y luego lo baten. Esa es otra opción también que puedes utilizar para cuando vayas a hacer esta receta. A mí me encanta que queden los pedazos de pan así porque me parece que aporta muchísima textura. Entonces vamos a tomar un bowl, vamos a colocar la azúcar, la leche, la ralladura de naranja. Por ejemplo, si tú le quisieras colocar aquí lo que es amaretto, por ejemplo, licor de almendras, licor de avellanas o frangélico. Este es el momento para hacerlo. Pero le vas a colocar también, por lo menos yo, que lo estoy saborizando con canela, naranja y chocolate. El chocolate se lo voy a poner después. Pero en la receta yo te voy a dar los gramos de huevos. Si te pasas un poquito más por arriba o un poquito más por abajo, no importa. Ahora, lo importante aquí es lo siguiente. Tú vas a hacer tu mezcla de huevos con leche, pero es probable y posible que no sea suficiente. Y eso está bien, no te preocupes. Si tú sientes que tu pan se ve todavía seco, es importante que hagas más mezcla para que te quede bien, bien hidratado el pan y te quede bien sabrosa y húmeda tu torta. Si no, te va a quedar súper, súper seca y nadie quiere una torta de pan seca. Yo estoy colocando las chispitas de chocolate chiquititas por encima y luego coloqué lo que es la mezcla de huevos con leche en los moldes para el horno. Ahora, me di cuenta, como te puedes dar cuenta, que mi mezcla estaba muy, muy seca. Entonces lo que hice fue que hice la mitad de nuevo. Yo te voy a poner exactamente cuánto fue que utilicé. Y ahí, si estuve más cómoda, le puse la mantequilla por encimita en pedacitos y lo metí en el horno. Aproximadamente, más o menos, te diría yo que esto se tardó entre 35 y 45 minutos en ponerse así. La casa huele delicioso. Y tú sabes que también podrías utilizar, en vez de utilizar pan blanco como lo estoy utilizando yo, podrías utilizar un pan, por ejemplo, como un croissant. Podrías utilizar un pan jala del pan judío que es bien dulcito. Ese también te quedaría súper chévere. A mí me encanta colocarle por encima un poquito de sal para contrastar. Tú sabes que a mí me encanta jugar con el dulce y el salado. Cuando ya se ha reposado un poco, lo vamos a servir en nuestro plato así de gloriosamente. Todavía caliente, por favor. Y le colocamos lo que es el heladito de vainilla por encima. Yo tenía por ahí una leche condensada mal parada en la nevera y se la puse por encima como para acompañarlo con una salsita. Y señores, 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 o sea, ¿qué más te puedo decir? Dime tú. O sea, explícame si esto lo te puede. ¡Provoca! Me encanta porque esta receta no es demasiado dulce. Si tú eligieras utilizar un pan dulce, obviamente quedaría más dulce. Pero es divina, es perfecta. Queda húmeda. Queda con la textura más parecida a un quesillo que a una torta. Porque de verdad parece como un pudín de pan. Es riquísima, no puedo parar. Es importante que la sirvas caliente con el helado. Si de casualidad se te enfrió porque no quisiste servirle el postre a tus invitados tan temprano, obviamente porque todavía tienen que comer. Puedes simple y sencillamente ponerle un poquitico de mantequilla si quieres o de agua o de leche. Lo vuelves a meter en el horno, se lo vuelves a calentar y lo sacas calentito y se lo sirves a tus invitados. O sea, no te puedo explicar lo rico que queda. Estoy súper feliz de haber compartido esta receta contigo. Espero que te haya encantado esta receta. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like, comenta, comparte y etiquétanos aquí abajo en arroba parchita GM. Yo me voy a quedar por aquí pues disfrutándome mi torta de pan con helado y chocolate y naranja y canela y o sea, qué rico. Estos servidores por aquí como siempre seguimos cocinando para ustedes.